Vale. ¡Uh! ¡Aaah! No me jodas. No me jodas, no me jodas, no me jodas. Vale, estoy en casa, pero... A coste de morir ahí... Dios, 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 Dios. Corre, corre, corre. Tengo que recoger todo eso antes de que desaparezca. ¡Oh, el gato a lo menos me sigue! ¡Dios, qué mal! Oh, me van a matar. Es de noche. Joder, va a desaparecer todo eso. Y mis 16 niveles. ¡Dios! Puto esqueleto. No me disparéis, no me disparéis. Solo ando para allá. ¡A la la! ¡Qué mal! Hace muchísimo tiempo que no muero. A ver, ¿dónde estaba todo eso? Lo que quería decir cuando lo estaba mirando es que eso significaba que ahí es donde acababa la generación de terreno de esta versión y empezaba la de la nueva. Lo cual decía que estaba llegando a una zona que más o menos debería conocer. ¡Uy, uy, uy! No, corre. No veo el bosque nevado. ¿Dónde demonios estoy? Me he perdido. Una Enderman. Dos Enderman. Dios, espero no perder todo lo que... Vale, vale, ya está aquí el bosque nevado. Tengo que estar cerca. Maldito arquero, esqueleto. ¿Cómo se llega? Corre. No, no te caigas. Me estoy muriendo de hambre un poco. Dios, tantas cosas que tenía. Espero que no desaparezcan. Vale, aquí ya no me veo nada. Joder, me he perdido. Qué mal... Bueno, supongo que ese es el fin de mis aventuras en esta temporada. Entonces, si no encuentro mis cosas... No, definitivamente por aquí no es. Y me estoy muriendo de hambre. ¡Joder! Maldito esqueleto, ¿cómo lo hizo? Joder, estaba tan... Tan cerca de mi casa. Dios. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? Creo que estaba más para allá. Vale, menos amanece y los bichos van a morirse. Yo también de hambre. Sí, estaba en... X600 algo, ¿verdad? O 500. Voy a morir. Sí, estaba en X400 por lo menos. Vale, bosque helado. Vale, vale, vale. Ya me estoy acercando. ¡Au! Me disparéis. Que ya estoy lo suficiente con morirme de hambre. Dios, por favor. No desaparezcáis cosas mías. Sonidos espeluznantes. Probablemente hay un spawner de ahí abajo. Y... Tengo que estar cerca. Tengo que estar cerca. Porque la última vez que me he estado en 600, vale. Pero me he dirigido muchísimo a la derecha. ¡Uh, gato! Por favor, no te mueres en el lado. ¿Cuánto tiempo duran en desaparecer las cosas? ¿Cinco minutos? No sé si llegaré. Estaba demasiado lejos. ¡Ah! Joder, qué dolor. Bueno, pues, como dije, si no recupero mis cosas ahora... Esto será el fin de la segunda temporada y empezaré una nueva desde cero. Porque aparentemente no podré recuperar mis cosas. Este es el bosque helado, sí, pero... Pero... No. Tengo solo una barra y media de comida. Podría intentar matar a alguna vaca. Bueno, me has metido un poco de comida. Bueno, cómelo. Ahora sí que tengo buena suerte, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¡Corre! Me ahuga todo. Me has traído buena suerte. ¡Ah! Qué mal. Tendría que estar cerca ya. Tenía que haber puesto antorchas mientras andaba, porque ahora ya no voy a encontrar nada. Voy a ir siempre ahorita para allá, a ver si encuentro el bioma de jungla. Si lo encuentro, es que tengo tirado de dicha. ¿Quita el gato? Pero sí que estaba lejos. Espera, esto ya me suena. He estado más helado, pero... Tenía... Una geografía similar. ¿No será esto? No. Au. No puedo desprincar. Es este reino nuevo. Me ha ido muy a la izquierda. Malita sea. Espera, espera. Esa montaña ya está cortada por la nueva generación de terreno, ¿verdad? O, espera. Montañas grandes, no me acuerdo de eso. ¡Ah! ¡Ah! Lo que me faltaba es quedarme atrapado bajo un árbol. Y me estoy moviendo de hambre otra vez. Esto no me suena de nada. Espera. Un bloque volador. No estaré cerca de la jungla anterior, ¿verdad? No, que yo sepa, no. Vale. Ahí está la jungla. Vale. Vamos, vamos. Dios. Tengo que estar cerca ya, entonces. Por favor, no desaparezcáis mis cosas. No quiero abandonar esta temporada. Aquí me muero de hambre justo al llegar a las cosas. Me he ido un poco a la izquierda. Me he ido más a la derecha. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo me ayudaría a sprintar ahora, pero...? Claro, las ovejas arbóreas son muy típicas de Minecraft. Y la jungla acaba aquí, entonces yo tengo que ir para allá. Voy a buscar una pared de nieve. Aunque ya estoy sobrepasando los 600. Voy a botar un cerdo. Solo uno, cabrón. Dos. Vamos. ¿Dónde están mis cosas? Desierto. No me suena de ningún desierto. No es que esta sea una selva completamente distinta. Lo cual sería bastante frustrante. Treinta capítulos buscando una selva y cuando me muera encuentro tres. Bueno, el bosque ya es algo más prometedor. Vamos. Pero es un bosque normal y corriente. El otro era de lado, ¿verdad? Ya me estoy olvidando de lo que vi. Tendría que haber matado a esos cerdos, pero... Estoy paniqueando un poco, ¿vale? Si vosotros hubierais muerto después de tanto tiempo, también estaríais paniqueando, créeme. ¡Ah! Voy tan lento, es tan frustrante. Y ni siquiera reconozco este terreno. Es completamente nuevo para mí. Ah, y no puedo spintear para saltar esto. Nieve. Bien. Creo que es nieve, ¿verdad? Sí, nieve. Esto ya tiene que estar cerca. Muy bien, nieve. 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 ¿Dónde? ¿Dónde he muerto? ¿Dónde he muerto? ¡Dios! Ah, quiero spintear. Es una llanura de nieve. Me interesaría un bosque de nieve. Es donde he muerto yo. ¿Eso es? Puede. No he pensado que estaba tan lejos. Espera. ¿En qué dirección voy yo? Me he perdido definitivamente. No he pensado que estaba tan lejos. No he pensado que estaba tan lejos. No he pensado que tenía tan lejos. Eso esしい. Eso es una llanura de nieve. No he pensado que estaba tan lejos antes de din've 바로皇 lovely. No he pensado que estaba tan lejos. No he pensado. No he pensado que estaba tan lejosarenta. Por supuesto, no lo he pensado que estaba tan lejos antes de открыt Simulamination. Y me muero de hambre, básicamente. Brillante. No logré encontrar eso. Ya me he perdido definitivamente. Parece que esto es el fin, chicos. Parece que esto es el fin. Lo cual es bastante lamentable porque había conseguido... Bastantes cosas para ser yo. No suelo conseguir tanto en un mundo de Minecraft. Solo había conseguido tanto en uno. Nada. Ya me muero y me rindo. Bueno, pues como habéis visto me he rendido. He cambiado este mundo a multijugador. Y me he dado permiso para volar y esas cosas. Quiero ver si encuentro mi aldea de nuevo. Ahí veo mi antiguo hogar y tal. O eso parece. Veo una antorcha al menos. No sé dónde estará mi casa. No está mi casa. ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué o no? Supongo que me fui en esa dirección. Porque ese es el mundo creado, más o menos. El otro está demasiado buggeado. A ver. Creo que me fui hacia el... Hacia el este. Un momento. A ver. No recuerdo exactamente en qué dirección iba la verdad. Vamos a ver. Primero busco mi hogar. Y de ahí miro hacia dónde pude ir. Creo que mi casa estaba en una de estas setas grandes, ¿no? ¿Por qué no la veo entonces? Un error de chunk. Que veo otras cuevas ahí debajo. Supongo que esto sería mi casa. No. Solo es una antorcha. ¿Dónde estaba mi casa? A ver si veo alguna mina que haya explorado yo. Claro, cuando intento ver una mina aparece el terreno. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta peña aquí? Vaya. Creeper suicida. Más. ¿Dónde estaba mi casa? ¿Por qué hay un bloque de madera con antorcha? No me acuerdo de qué locuras estaba haciendo yo aquí. Vale, eso es mi casa. Ya encontré mi casa. Ah, temporada dos principios. Era hace como solo 20 capítulos. Vale, ya pensaba que sería hace más. Creo que era el 30 y... Algo, el 33, 34 cuando comencé la segunda temporada. Y creo que me fui en esa dirección cuando lo hice. A ver si encuentro algún resto de actividad mía. Bueno, aparentemente el mapa está... No está generándose, sino que ya estaba generado. Así que creo que he tomado esta dirección. Océano, no me suena. Puede. ¿Isla pequeña? Enderman, ¿he estado aquí o no? No, en esa dirección no. He estado en Z... Z bastante lejana. En Z como... No sé, ¿1000 por lo menos? No sé. Pues sí que parece que se está generando en frente a mí. Yo pensaba que carga así. Pero no. Si cuando tienes un ordenador potente no sabes si se está generando o está cargando. ¡Ja! Lo hace más o menos a la misma velocidad. O sea... O sea... ¿Y eno? ¿Y eno? ¿Y eno? Me acuerdo de las coordenadas donde he muerto Era 604.000 más o menos Ahora voy directo a las coordenadas No de mi muerte, no de donde Miré las coordenadas por última vez, quería decir Ahí está la jungla Sí, la jungla semi-helada, lo he comentado Una rabina que no he visto antes Oh, creo que he llegado hasta aquí cuando estaba buscando mi cuerpo Y por ahí es por donde me he desconectado En cuyo caso en esa dirección está mi aldea original Esta rabina, sí, sí, sí Por aquí había andado yo cuando estaba buscando mi cuerpo Esta jungla es demasiado grande, me habrá desconcertado Pensaba que sería más pequeña ¡Gracias! 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 Esto es el fin de la renderización de alguna de las versiones y me temo que aquí es donde he muerto por esta zona, tiene que ser Puede que incluso sea justo aquí es muy probable Un momento No, no es aquí, he mirado el archivo y es una zona similar pero no es esta Pues sigo yendo en esa dirección Ya solo me faltan como mil bloques Vale, aparentemente ahí sí que estuve ¿Veis? Porque esa zona ya está generada Entonces estoy cerca, muy cerca Y cuando estaba buscando mi cuerpo estaba lejos, muy lejos Sí, esto ya me suena más Un bosque A ver, deja que me oriente un poco Parece que esto ya se está generando Bueno, pues eso es concierta Gracias. Tiene que ser esta jungla. Que, como ya dije antes, había mirado las coordenadas y eran 604.000 o por ahí. Sí, 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 ¿os acordáis que esta era la zona helada que había visto? Pero bueno, creo que voy a seguir hasta encontrar mi aldea, mi segunda aldea, donde capturé a mi gatito. Gracias. Sí, me temo que esta es la jungla donde estaba cazando el gato. Ese sería el árbol que he cortado, por supuesto, con la madera exótica que tanto esperaba llevar a mi casa y construir algo guay. De hecho, ya que, sí, esta es la aldea, ya que no va a ocurrir, supongo que puedo desvelar los proyectos que tenía en mente un poco. Iba a construir un par de cosas bastante guays en mi aldea original, quería repablarla un poco para ver cuántos testificados podrían aparecer y tal. Esta jungla es bastante pequeña, como podéis ver. No, es un bioma realmente diminuto. No bajes. Uy, mi antiguo puesto de pesca. Qué divertido era. Había llegado aquí por ahí, creo. No me acuerdo. Y me había ido por aquí también, así que no sé por qué me ha sorprendido encontrarme estas montañas. Si mal no recordáis, hace solo un capítulo, creo que este ya es el segundo, si no es el tercero, había pasado otra vez de este hueco por aquí. No, no quiero activar teclas especiales, maldito Windows. Y me había ido por esta zona. Aquí me preocupé de que no me sonaba de nada del terreno. A ver si veo mis antorchas desde arriba al menos, porque había dejado algunas antorchas, si mal no recuerdo. Seguro que había venido de esa dirección y estaba yendo a esa. No, esto no me suena y tampoco veo antorchas. El caso es que antes de morir había ido en esta dirección. Aquí hay una pequeña radina que he mirado por encima. Hay que estar por una parte por aquí. Un momento. Vale, le puse una distancia de renderizado un poco mayor, a ver si así veo un poco más lejos. Aunque de momento no tengo diferencia. Ahí está la radina que mencioné. Que vi desde arriba y dije, anda, cuántas cosas hay dentro. Y seguí por aquí. Si el placer... Si el placer... ¿El placer? ¿Por qué digo placer? Si el servidor quiere... Vaya, hay una mina abandonada justo debajo. Qué guay. Con sus antorchitas y todas. ¿Quieres cargar, por favor, servidor? Gracias. Ahí aparentemente hay más radinas. Seguro que habría un montón de diamantes ahí abajo, pero ya me importa. Porque este mundo se acabó para mí. Y aquí es donde encontré la otra jungla y dije, ¿qué? ¿Otra jungla? ¿En serio? ¿A qué tan cerca? Porque no la he visto antes y bla, bla, bla. Pensaba que mis antorchas serían por ahí, pero seguramente que mis antorchas van por ahí. Vaya, sí que me ha fallado mi orientación aquí. Aquí es donde vi la jungla helada. Y me dirigí por aquí. Esto no lo vi. No sé por qué no me he fijado. Y creo que este es el sitio. Sí, señores. Tiene que serlo. Y encima no era lo que dije. Simplemente era una montaña rara. Me asomé aquí. Y el esqueleto me tiró. Y me caí. Y me... ¡Mis cosas! Están mis cosas aquí. Impresionante. Pensaba que despauneaba en... No quiero modo creativo. Pensaba que despauneaba en nada. Espera, si mis cosas siguen aquí... Entonces... Espera, voy a ponerme el modo... Tengo dudas mis cosas. Entonces puedo volver a mí el de original. Si es que el esqueleto me mata, por supuesto. Bueno, creo que tengo... Tiene sentido dejarme una segunda oportunidad. Además, he perdido algo de experiencia. Es justo, supongo. Dame el modo otra vez para salir de aquí. A ver. No sé por qué había desaparecido solo un poco de experiencia y no toda. Dios, esto sí que no me lo esperaba para nada. Pensaba que ya no estaría ni de lejos aquí de mis cosas. Vale, ahora dejadme ver un momento por dónde había ido yo y por qué no había ido por aquí. Y aparentemente estaba en Z2000X-23. Z2000. En esa dirección. X-23. En esa. Pues estaba yo en esa dirección. Puede que al fin y al cabo sí que estaba yendo en la dirección más o menos correcta. Porque si voy en esa dirección... Si voy en esa dirección, llegaría mi aldea, supongo. Más o menos. Bueno, creo que sí, que me voy a dar una segunda oportunidad. Porque este mundo me ha gustado mucho. Bueno, voy a subir estos vídeos antes que nada. Y vosotros me diréis si queréis que siga en este mundo o empezamos una tercera temporada desde cero. Así sí que será justo. X-23. Esto 2000. Bien. Vale. No sé si os suena esto. A mí, desde luego, sí. Eso significa que ya estoy cerca. Vale, sí que podría haber llegado más o menos a mi hogar, aunque me costaría. Porque este es el spawner abierto que había destruido yo. Y luego me fui en esa dirección. Como veis, ahí está mi rastro de antorchas. Lo hice un poco mal, supongo, porque no lo encontré al fin y al cabo. Y si sigo en esa dirección, debería llegar a mi hogar. Ahí ya están mis antorchas. Ah, no. Vale, eso no son mis antorchas. Y... Voila. Estoy en mi hogar. Después de tanto tiempo viajando, por fin estoy en casa. En casa viene iluminada. Los zombies no pueden entrar, aparentemente. Los animales siguen vivos, algunos se han escapado, no sé cómo, pero... Ah, no, no se han escapado. Los testificados están en sus casitas, durmiendo. O teniendo miedo de los zombies que están ahí fuera. A ver si... No, no, no cierro la puerta. Y bueno, voy a darme... Uf, hay uno fuera. No sé cómo lo ha escapado, pero se va a estar bien. Voy a darme mi modo normal otra vez. Y ya soy un jugador normal. Voy a cambiar este mundo a un solo jugador y no a multijugador, un momento. Y bueno, aquí estoy de nuevo en mi hogar y tal, con todas mis cosas. Creo que han sido unos capítulos lo suficientemente emocionantes después de tanto tiempo aburrido. Ha sido una lástima, me he llevado un buen susto y... Bueno, me he recuperado parcialmente, pero ahora... Os lo dejo a vosotros. La... La decisión... Decisión... Es decir, el decidir si este mundo continuará o me cambio a... A... Otra temporada totalmente nueva. A mí me da igual, la verdad. Lo que queráis. Eso os lo dejo a vosotros. Decid lo que queráis y me lo dejáis en los comentarios. Espero que os hayan gustado estos vídeos, como siempre. Ponedle un más uno. Suscribíos a mi canal. Y favorecedlos, o como os pazca. Hasta la próxima. Gracias.